Encendemos la banda noticiosa por si recién llegó a casa de la chamba y se le pasaron algunas noticias. Aquí, apretadito, se lo repasamos. Todos saben que en realidad la pita se rompe por el lado más débil. Rico comienzo de año y tremenda frase que suena a advertencia del primero en caer en el escándalo de Odebrecht. Yo voy a estar presente acá, enfrentar estos hechos con el único objetivo de que se sepa la verdad. Edwin Lullo fue funcionario de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Lima y según las primeras indagaciones de la Fiscalía, uno de los que chapó plata. Otro al que buscaron fue Antonio Cuba, ex viceministro de Transporte y Comunicaciones en el gobierno aprista, pero desde diciembre dicen anda de vacaciones. Qué fea palta que salpica con cáscara y todo a Enrique Cornejo, ministro de Transportes en esos tiempos. No, no me siento aludido y yo la política la entiendo de otra forma. Creo que esto hay que tomarlo con mucha seriedad. El expresidente García le anda diciendo ratas a mucho. Cada quien responde por sus palabras. Y al mismísimo expresidente de la república, Alan García Pérez, quien hoy opina desde el ciberespacio, así. Muy bien la Fiscalía de la Nación. A la cárcel, ratas como esas ensucian grandes obras que sirven al pueblo. Pero mientras que el caso Odebrecht acapara a los titulares, las lluvias continúan y por ende los huecos en la carretera central, también hasta Cerro Azul. Aproximadamente 50 viviendas afectadas, es lo que viene dejando hasta este momento la caída de un hueco por la quebrada de Roldán en el distrito de Quilmaná. Pero lo más grave es que las mismas lluvias desencadenaron otro hueco que detuvo las labores de rescate de los seis mineros atrapados en Acarí. Un nuevo hueco ha vuelto a ingresar a este sector, a Mina, Las Gemelas, en Acarí, donde aún permanecen atrapados seis obreros mineros al interior del socavón. Incluso había policías, había también pobladores, gritando, gritando que la gente, los obreros que podemos apreciar en pantalla, salgan de donde estaban. Ellos han podido, en este momento están tratando de encauzar este hueco y así derivarlo hacia una zona menos peligrosa. Lo que se temió era que el hueco ingrese hacia el socavón. Salieron a la calle artistas, amas de casa, cantantes, actrices y todas tenían algo que decirle al nuevo presidente de los Estados Unidos. Medio millón de ciudadanos, calculan algunos, repletaron los jardines del National Mall en Washington y Mr. Trump responde peor. Hoy cerró todas las redes sociales del gobierno americano, cuyo texto estaba en español, es decir... President Trump, no voté por ti. Por eso, respeto a que seas nuestro presidente electo y quiero poder apoyarte. Pero primero, pregunto que me apoye. Aquí me tienes con la máscara impecable de la noche, maquillándote mi vida que se esconde, tras mi sonrisa, mis ademanes, tras mis canciones. Tres millones de reproducciones desde que nuestro papi, nuestro churro, nuestro rey, el sol de América, Luis Miguel, puso este video en Facebook. Con soledad y amores viejos, con tus aplausos, apasionados, qué privilegios. Madrugada con la luz en las estrellas, me arrancaré cualquier disfraz, cualquier careta. Algunos dicen que la canción se llama Aquí me tienes, pero es un misterio. Las imágenes repasan los 35 años de vida artística del cantante de 46 años. La realidad con flores bellas, para vivir en mi carnaval a mi manera. Teniendo amigos, arlequines y payasos, para cantar canciones que me llenan de ahogar en unas copas. Y los fracasos. Aldo Mieshiro fue tan reto, y vivo y carmen. Esto es un crimen ya. Señores, yo ya trabajo a las 11 y 30 de la noche. Vamos a comenzar el día solo porque es Rebeca Escribens, nada más. Solo por eso, nada más. Confirmado. El señor Aldo Mieshiro, ahora en América, ya no podemos decirle cachetín, aseguró la bellísima Rebeca Escribens, que también realizará reportajes desde el amanecer. Estamos bien contentos. Hemos preparado un programa muy bacán para ella. ¿Y escuché por ahí que vas a hacer notas? Sí, sí, sí. Pero escúchame, en tu contrato acá está, me dijeron que no. Ahí tiene. Claro, claro. Escucha, escucha. Aldo Mieshiro realizará notas a partir de las 6 de la mañana, de lunes a viernes. En palmo, no más, pues en palmo. Y para cerrar esta banda noticiosa, video calientito del Grupo Río. De televidente a independiente. La última de la emblemática banda ochentera, Río. Independiente. Chateado sin gratis en diciembre. Independiente. Sin jefe ni supervisor. Un independiente. No solo de lunes a viernes. Independiente. Pero tú tienes todo el control. ¡Muy buenas noches! 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 ¡Muy buenas noches, señores! ¡Comenzamos hoy día! ¡Bienvenidos todos! ¡Buenas noches a la gente de la banda de Chile! contentos, felices nerviosos, ansiosos queríamos encontrarnos con ustedes de nuevo los hemos extrañado durante todo este tiempo a donde miro hay como 26 cámaras, no se a donde mirar ahí miro contento de estar con mi equipo con la gente y estar acá, en América con la banda le vamos a proponer un poco lo mismo, vamos a ver información entretenimiento pero le vamos a sumar diversión y por qué no, un poquito de cultura también, es bueno o no es bueno por qué no se puede hacer hoy en un periódico pusieron que apostábamos por la televisión blanca, pero miren nuestros cacharros de televisión mestiza así que tranquilos acá que hoy arranca un nuevo ciclo, lo que prometemos es diversión para todo el Perú ¡Eso! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué hace favor el binguito? Sí, oye, bien guapo está puesto, ¿ah? ¡Tale delgadito! ¡Sí, es plaquito! ¡Sin casquetito! Ahí está ¿Cómo dice Martín? ¡Qué bonito! Está bonito el logo, está bonito el set Ha venido, tenemos hasta DJ ¿Cómo está señor DJ? ¿Qué tal? Ponga algo de música por favor para bailar para poner un segundo un ratito Música de playa Música playera ¿Por qué? Porque el primer reportaje del 2017 es un reportaje a la limón entre Manuela Camacho y Ofred porque, a ver nuestras playas son demasiado diversas somos peruanos y somos a veces tan extremos tan diferentes Este es un recorrido sabroso un recorrido divertido que va por toda nuestra playa que va desde Aguadulce hasta Asia desde Asia a Pescadores una cosa increíble ¡Qué loco! ¿También fue usted ojalá? ¿También fue usted ojalá? ¡Sí, o sí! ¿De verdad? ¿Y quién es el de la playa de usted ojalá? En Asia, en todos lados me conocía ¿No, Manolita? ¿De verdad? ¿De verdad? Pues esta nota es de Manuela Camacho y Ofred Muñoz ¡Adelante Montalanchi! ¡Adelante Montalanchi! Creo que la voy a llamar ¿Aló, Manuela? Hola, Ohani Oye, no encuentro ninguna playa que se llame Aguadulce Ay, no seas payasita chapas tu micro y te llegas en una solamente dice Aguadulce, Aguadulce y la bella Ohani está zampada Ya, ok Ahí voy para allá Rapidito, rapidito porque me muero calor Ya, vamos a ver Ohani 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 Ay, Ohani Ohani Por fin de no creer Ay, Ohani Qué linda playa ¿Cómo puede ser posible que no la haya conocido antes? Ay, qué lindo Me encanta Con piscinitas y todo ¿Y el mar? El mar está sabroso, Manuela El mar está sabroso Fin de semana caluroso en nuestra capital a 30 grados de temperatura y con los rayos de sol tocando a la ventana cada despertar nada mejor que una escapada a la playa ¿Desde dónde se han venido ustedes? De dueñas Cerca de dueñas Cerca de dueñas 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 Ay, ay ¿Cuántos son acá hoy día? Ah, su madre ¿Quién es? Somos toda la banda ¿Quién es? Ahí nos hemos metido a la playa nos hemos divertido con toda la familia Vuelta a la Tere ¡Esa! Esto se pone bueno A sólo 20 minutos del centro en la Costa Verde una de las playas más populares y preferida por los limeños recibe diariamente a miles de visitantes Los verdaderos machos Exacto, los machos Sin mujer, sin esposa sin hijo, sin nada La esposa se ha ido a Piura le he mandado a Piura Hoy día la casa se queda sola ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Mientras muchos vienen a zambullirse entre las olas ¿Usted ha traído su colchón? ¿Cuántas personas entran en este colchón? Como Tres, cuatro Como dije acá en Aguadunce se divierte Mira la Manuelita ¡Qué asia ni asia! ¡Qué divertido! La próxima vez Déjamelo, presta señora Corre, calla Nos hemos caído Cuéntanos, ustedes se encargan de prestar ¿Estos barquitos se ven Aguadunce? Sí, los calculamos a 10 soles de 2 por 15 Me voy a meter Vamos a ver cómo se hace calla aquí nomás en Aguadunce ¡Increíble! Hay quienes prefieren chapotear en sus propias piscinas ¿Este es un jacuzzi o qué? Es una piscina gigante ¡Ay, Dios mío! No lo puedo creer ¿Este es suya? ¡Claro! ¡Uy, señor! ¡Qué rica esta piscina para refrescarse! ¿De dónde vienen ustedes? ¿Se puede nadar acá? Claro ¿Cómo? ¿Usted me enseña cómo se hace? ¿Qué? ¿Así? ¿Ya? ¡Uy, qué rico! Así se toma un poco el sol se relaja Acá se ha ido olvidado Acá se ha ido ¡Oba! ¡Avamos, Cajero! ¡Saludos por la banda de Chino! Pero los chiquitos traen la piscina Claro Porque el agua es muy helada Hola, chicos ¿Qué tal? O sea, acá en Aguadunce tenemos la combinación de las dos cosas ¿Mar y piscina ¿Sí o no, chicos? Sí ¿Te divierte? Sí ¿Es rico venir acá a visitar? Sí Avanzada la tarde la variedad gastronómica está a la orden del día Una entradita el plato de fondo y hasta con postre El postre el churro El más pedido de todos el rey el arroz con pollo El verdadero arroz con pollo con su ceviche con su camote y su presa Oye, dale, dale a la señorita por Dios Ya Un beso Cuídate No, no, no La visita concluye con una fotografía que inmortalice el momento para siempre Acá en Aguadunce usted es el encargado de tomarle las fotos con la horca Hace 50 años Yo me siento en la horca Siete semanas acá Ahí, ya ¡Ay, calamba! Ya Si usted prefiere que sea en la selva se le consigue ¡Echadita, echadita! E incluso hasta en la nieve Y si así fue la diversión en Aguadunce obviamente yo te tengo que enseñar mi playa Ni te imaginas lo que es ¿Estás listo? Sí Vamos Ya, ya Nos vamos todos en la coffee Sube, sube en el fondo de sitio ¿Cuántos entran acá? Uy, yo una familia entera Somos la familia González ¡Ya, Manuela ¡Trípate! Hacia el sur del litoral a 145 kilómetros de distancia está el balneario de Asis en el distrito de Cañete Un verdadero éxito Manuelita no me quedará acá vivir Las casas empiezan a lucirse entre la arena y así sabremos que hemos llegado Bueno, mi casa está allá arriba ¿Quieres? ¿Te puedes quedar a dormir? ¿Es un paneo o es un sábana? Muchos de los atractivos de este exclusivo punto para veraneantes se encuentra en el boulevard un enorme centro comercial ubicado entre las playas que lo conforman Los deportes extremos están al alcance de todos ¡Cartistas! Ya, los cargos son automáticos El car llega a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora y tiene 11 caballos de fuerza Andrés Con la velocidad pero no es tan leve de la velocidad es un poco muy contento y no es un gran de la velocidad y no es tan lenta de la velocidad o no es tan lenta o no es tan lenta o no es tan lenta Motocross ¿Cualquier persona puede aprender? Sí, cualquier persona puede aprender Lo importante es que se pueda montar bici sin rueditas Y que llegue al piso Y hasta puede usted aprender a surfear las olas En una piscina que simula la bravura del mar Niños, adultos a partir de 5 años para arriba No tiene ningún peligro Simula las olas del mar pero cualquiera se puede Cualquiera puede subirse y aprender a camino A surfear A surfear Por supuesto, en nuestro día playero No podían faltar las compras Manuela, yo no sabía que en la playa También venía hasta ropa En esta playa hay todo ¿Qué? Un skate, un skate eléctrico A ver, yo, yo Es más, el nombre es hoverboard Que significa hatebolador Está imitando más o menos así como lo de volver al futuro No sé si se acuerdan, claro Al como de Marty McFly Hanny, ten cuidado, por favor Ay, Dios mío Para cerrar el día Un último chapuzón entre las olas Antes de que el sol se despida Chup, 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 chup Clap your hands Chup, chup, chup De agua dulce hasta haste Nuestras playas tan variadas Tienen de todo para ofrecer Y asegurar que nadie se quede por fuera Y como entre gustos y colores No discuten los doctores Este verano la diversión está asegurada Vaya a donde vaya Qué lindo que es el Perú Qué lindo que es el Perú En serio Una cosa pero impresionante No nos quedó algo No nos quedó algo claro ¿Qué no les ha quedado claro? A ver Para gustos y colores no han escrito los doctores No, entre gustos y colores no discuten los doctores Así es el dicho No, para nada ¿Quién dijo Chapulín? Sí, sí, sí Ya vamos a empezar Pero Manuel Acamocha está innovando No me quiere hacer su propio refrán No puede ser Claro Sí Ah, está muy bien Joffrey Defendiendo como siempre Primero tiene que ponerse el micro cerca, señor Joffrey No le escuchan los técnicos Ponga la música más arriba, por favor Vamos a bailar Por favor Una cosa Joffrey Muy bien ¿Qué pasó con Joffrey? El bebé está así estusiasmado Estusiasmado, está nervioso Muy bien Les voy a contar Nos han preguntado durante toda la semana Cómo ha sido Cómo llegaron a América Cómo se fueron Qué la mudanza Cómo fue la decisión Con quién hablé Con quién no hablamos Ya, todo eso no les voy a contar Lo que sí les voy a Lo que sí Tampoco están zapatos Pero lo que sí les puedo contar Es que Esta no es la primera mudanza Hemos sido los únicos Claro Acá acabamos un poco también Nuestro tema informativo Y nos metemos ahora a la diversión Después de este bloque Pero Lo que les quiero contar Es que en 1997 Más de 50 actores cómicos Se mudaron en América Televisión Una mudanza histórica ¿Se acuerdan ustedes? Todos vinieron para acá Todos vinieron para acá Para dar vida al programa Risas de América Que tuvo larga vida En este canal En este informe Yo le prometo Que usted Se va a reír Porque Seijas ha ido a buscar el archivo Ha hablado con los protagonistas La va a pasar bien Va a sentir emoción Esta es La primera nota del año De César Seijas Adelante Ay, ay ¿Y esa canción cómo se llama? Callejonio En solo caño Eso Toma Mi querida Mi actriz famosa ¿Por qué? Actriz famosa ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque andas con dos hombrones ¿Y de qué manera Me quieres agradecer? Mira para allá Que entregan sus mangueras Llenas de alegría Que vengan los bomberos Los resucidían Que entregan sus mangueras Llenas de alegría En el verano de 1997 Un nutrido elenco De actores cómicos Llegó a América Esto Fue considerado Como el gran éxodo De comediantes Así se empieza A escribir la historia De Risas de América El programa cómico Con el mayor índice De sintonía En la historia De la televisión peruana En la banda del chino Le mostramos La historia Detrás de la historia Con el testimonio De sus protagonistas Y con los archivos de oro El recordadísimo Da miedo De verdad Da miedo, sí Claro Fue el pase más sonado De la época Fue el pase Más grande En cantidad De pertenecer Llenco Éramos 53 personas Porque mira Se llevaron hasta el pata Que limpiaba el baño De Panamericana Creo O sea Fue una cosa alucinante No, no No, Jorgeito Por favor No se peleen No se peleen Ay, qué barbaridad Eso, qué malcriado Esta es la nueva poste Esta es la nueva poste Ya, ya, ya No, no, Jorgeito Vamos Jorgeito Con Risas de América De verdad Fue un momento Increíble Es como un sueño Nos dieron algo Que nunca se daba en la televisión Porque nos dieron una prima Una prima Casi como futbolista Como futbolista A nosotros nos une El destino Primera vez que veo Un hipopótamo arrodillado ¿Dónde nos vamos? Ay, vamos ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos a lo que hacer? Vamos ¿Dónde nos vamos a lo que hacer? Vamos Vamos 20 años han pasado Desde el estreno De Risas de América El programa cómico Que multiplicó La popularidad De estas figuras Que fueron elevadas A la categoría De estrellas Del humor nacional Maestro Adelante doctora Buenas noches Buenas noches Ñoño Gracias doctora Buenas noches Qué lindo Que estés hablando Con Jackie Chan Fue el jale más Apoteósico ¿No es cierto? Memorable ¿No? Tuvo la cobertura Absoluta De los medios De comunicación La banda del chino Lo invita a viajar Hasta aquel enero De 1997 Y conocer detalles De la mudanza masiva El éxito que acompañó El lanzamiento De Risas de América Y todos los entretelones Largas temporadas De humor Color Y ocurrencias Y laranjas Yo recuerdo Un guiño Y todo Hablamos ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer? Estás loco ¿Vos querés ganar Este por decirte ¿Vos querés ganar 100 o 300? Si me dices que sí Estás loco Y en punto Se iba Ya no Seguí Es un canal Líder Ya vas con Bastante detrás Entonces Yo creo que igual Todos los Artistas a lo largo De la historia Que se han vuelto a América La mayoría Les ha ido bien Las leyes del mercado Pues funcionan En todas partes En el fútbol En la televisión En el cine En todas partes Y los pases Y de un lado a otro No hay No se trata de camisetas Se trata de Dónde me siento más cómodo Dónde puedo hacer Lo que quiero hacer Habló el mercado A todo nivel A nivel producción A nivel puestas en escena A nivel sueldos Mucho Mucho Remesió el mercado Remesió el mercado Pero don Angosto Climaterio ¿Por qué esa cara? ¿Qué tacto? ¿Cómo te he ido? ¿Has he ajustado? ¿Qué quieres? Estoy deprimido amigo Estoy deprimido ¿Pero por qué está usted deprimido? ¿Acaso usted es el único Impotente en el país? Hay otros Sí, sí, sí Hay otros Hay otros Pero no son tan famosos Como yo pues La salsa juvenil Había recuperado terreno Los hermanos Primera Ralejados de Salserín Alborotaban A las adolescentes De la región Desde los Estados Unidos D.L.G. Enviaba esta propuesta Que gozó de éxito Con Frontier Grito Suárez Bertis La seguía rompiendo Con su disco Póntelo en la lengua Bajo el sello De Sony Music Eran los primeros días Del verano De 1997 Empezábamos el segundo año Del último quinquenio Del milenio Los peruanos Seguíamos con atención Las negociaciones E intentos del gobierno Por lograr la liberación De los rehenes Tomados por 14 integrantes Del grupo terrorista MRTA Al interior De la residencia Del embajador Del Japón En San Isidro Mientras tanto Las páginas de espectáculos De coloridos diarios Noventeros Relataban El sorprendente Cambio de camiseta De un masivo elenco De figuras De la comicidad Ya no he ido No, no ¿Para qué voy a ir a grabar? No me pagan Entonces ya no he ido Faltaba Y un día Se me aparece Ricky En mi casa Gritando Como si se me hubiera Se hubiera sacado la tinca ¿Qué pasa? Baja, baja Baje ¿Qué pasa? ¿Quieres plata o no? Este, sí Este, ya Ahorita Andate al canal 4 Bajas al sótano Estaba la caja Antes de Y te van a dar Dos meses de sueldo De lo que tú ganabas Te van a triplicar Tu sueldo ¿Triplicar mi sueldo? Habían tratado de competir Habían tratado de sacar Otros canales competencia Y no encontraron La mejor forma de competir Que nos llevamos a todos Entonces eso fue como que ¡Wow! ¿Qué forma de competir? O sea, ya Y rompió el mercado Y rompió todo Y por la firma Pues nos daba un Sí, ¿no? ¡Ta, ta, ta, ta! Manolo Rojas El primero en ser convocado Por América Revela cómo intentaba Convencer a sus compañeros Que la fuga de talentos Fuera masiva Yo tenía por lo menos Ya cinco meses Tres meses Tenía cobrando Sin hacer nada Entonces yo me Cruzaba de acá Y me iba A la esquina Y había un local Que se llamaba El Salsi, pues Y pedía pollitos Todos tomamos Ahí una chelita Todo y todo Tan remedinado Y éramos como veinte Con camadoras Y yo ponía Todo ¿Qué te están pagando? Sí ¿Y pero si no has grabado? Para que vean Y Manolo era El que ¿Cómo se llama? El que Se valoró un poco Se valoró un poco La administración Allá No solamente masivo Sino también millonario Sí, sí, sí Porque las figuras De la televisión De antaño Si bien eran conocidas Ganaban De una manera Respetable Este jale Este jale Se comentó En los medios Era uno de los Más millonarios De la televisión Remeció el mercado Totalmente Totalmente Se hablaban de De muy buenos Sueldos Recuerdo que Estaban pues Fernando Armas Estaba Manolo Rojas Ernesto Pimentel Ricky Toso Guillermo Rossini Las tías Esmeralda 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 O sea Estamos hablando De pesos pesados Mientras Manolo Rojas Preparaba su reaparición Encabezando un novel elenco El productor Guillermo Guille Ya ideaba Aquella fuga masiva De las estrellas del humor Bueno La verdad Que nosotros No decidimos El que decidió Fue Guille Pero nosotros Como Como éramos masa Cuando el hombre dice Vamos Vamos Todos Y nosotros Teníamos problemas Ya en el canal De la competencia Donde estábamos nosotros Y este Guille pues Este Al voto Conversó Y dijo Nos vamos Le dije Guille Me voy No Como te vas a ir Acá estamos todos No Ya es que Es otra propuesta Y al día siguiente No te vas solo No vamos contigo Todos Y eso fue Y eso fue Que lo que A mi me había ofrecido Ya América Que era así Tuvo que achicarse así Porque No es que se venía Todo Todo Pero Y así llegó El día del estreno El miércoles 15 de enero En el estudio 4 De Barranco Se grabó El primer musical Y secuencias De Risas de América Programa que fue emitido El sábado 25 de enero En el horario habitual Y estelar 8 de la noche 8 de la noche Que la gente Que la gente Los siguió O sea No les importó Mover un poquito El dial Y entonces Era El mismo Risas y Salsa Era lo mismo Los mismos sketches Los mismos actores Los mismos comediantes Haciendo eso En Risas de América Que era exactamente Lo mismo que Risas y Salsa Solamente que cambiaron Una palabra No olvidemos Que ellos lograron Hacer en su instante 60 puntos de rating En la televisión nacional O sea Ni un partido de fútbol De Perú En las primeras emisiones El elenco no dudaba En lanzar comentarios sarcásticos Sobre la gran mudanza El ángel Descarriado San Manolo Rojas Patrono de los magníficos Arcángel de los Ronquidos Más conocido como Carecachanga Cometió el pecado original De querer cobrar Secuencias como Las vecinas La escuelita Los idénticos Personajes Grandes imitaciones Musicales Parodias Novelas En realidad Era toda una fiesta Para usted ¿Cuál era su secuencia favorita En Risas de América? Ay todo eso A ver ¿Qué me puede usted decir? ¿Qué me puede usted decir? No estás apurado Los ya consagrados Como Rosini Ricardo Fernández Teresa Olmos Esmeralda Checa Y Jesús Morales Le sacaron lustre A sus pergaminos actorales Los nuevos Como Edwin Sierra Alcanzaron popularidad inmediata Y la fantástica promoción Conformada por Manolo Fernando Alfredo Arturo Y demás Y demás Se consumió Tenían entre sus manos La fórmula ganadora Eran imparables Y esa canción ¿Cómo se llama? Alma corazón Mi vida Y si bien es cierto Venía escalando Aquí en Risas de América Ya sí hubo una consolidación Porque De las Este Nueve De las nueve secuencias Que tenía el programa Yo salía en diez Que delicioso Que exquisito ¿Qué es? El licuado de tarántula Bueno Yo hice Y uno de los personajes Que yo más Este Cariño le tengo En En América Es a Nicolás Pelúcar Pues ¿No? Claro Yo recuerdo que Nicolás me odiaba En ese tiempo Pues porque Guille Este Yo tenía la escenografía igual Y yo era el encargado De entrevistar A todos los artistas internacionales O sea Mi mejor titular Es que estoy Al costado de Shakira De poder estar Un minuto a tu lado Shakira De verdad Es espectacular No soy tan gran cosa Por favor No Por favor ¿Qué dice el público peruano? ¿Qué me consiguen? Mi querida Mi actriz famosa ¿Por qué? Actriz famosa ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque andas con dos sombrones Yo estaba bien gordo De verdad bien gordo Y a veces Cuando estaba Guille Indicando que íbamos a ser Las vecinas de Huaycán Me quedaba dormido ¿Así? Entonces había ahí Un compañero que le decía Guille Dile que no se duerme Pero No ¿Cómo se ha dormido Delante del productor? Ya Señorita ¿Sí? Señorita Está bien rico usted Señorita Ay, Jorge ¡Deme un besito! ¡Jorgito! ¡Deme un besito! ¡Jorgito! ¿Tú crees en Papá Noel? Sí ¡Pídeselo a él! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Garrio! 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 El disfraz con el que entraba al final era todo Nosotros lo disfrazábamos al tío abajo Tío ¿Qué? Tío ¿Qué me vas a poner? No, tío Y ahora le traemos un disfraz y ¡No jodas! ¡Ah, tío! Sí Sacábamos en maíz Tío, no se acaba de salir Saliendo ¡Venga, venga, venga! Pero un integrante del elenco levantó mucha polémica Susana Ivón Díaz Díaz Una mujer del espectáculo y del escándalo por excelencia Era, por entonces, la madre de la patria, nada menos Guillermo Guille, aquel libretista argentino que llegó al Perú a inicios de la década del 70 El Conejo, como lo conocían todos, fue el genio detrás de estas estrellas Todos coinciden en que Guillermo Vierna, nombre verdadero de Guille Fue quien les dio plena libertad a la hora de crear a sus personajes Se fueron gastando por varias razones Los cómicos ambulantes fueron también la moda, los talk shows que también eran la moda Ya no podían mantener también todos esos sueldos Algunos de ellos siguen en televisión, un camino que no es sencillo Otros ven la manera de ganarse la vida, apelando aún a los recuerdos Y esperando el reconocimiento de quienes gozamos con sus ocurrencias Mucho tiempo, poco tiempo tuvieron en risas Un abrazo sincero, que Dios lo venida Y a la gente joven, aprendan un poquito de la gente mayor, de la gente grande Un saludo cordial, los quiero mucho Quisiera volvernos a encontrar en algún momento Abrazarnos, conversar Porque estamos para el futuro, todavía estamos con vida Dicen que tengo dos brazos, dos piernas Y una imagen que América nos dio Creo que Dios nos puede iluminar Gracias por acordarse De este humilde seguidor Tu chulo William, tu papacito lindo, mamá So, so Aterrru, aterrru, aterrru Aterrru, 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 aterrru Arrru, aterrru, aterrru Aterrru, 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 aterrru El aplauso del agente El aplauso del Perú El aplauso del público agradecido A todos estos actores que nos hicieron reír Que cuando estábamos tristes en algún momento Nos sacaron una sonrisa cuando estábamos enfermos A eso uno está solo en un hospital Uno está solo en una clínica Y ve al personaje de televisión que lo hace reír Y le cambia ese momento Yo siempre vivo agradecido Y desde acá, desde La Banda del Chino Les mando un inmenso aplauso a todos los hombres y mujeres Que nos hicieron reír Gracias a la gente de Risas de América Ahora Todo muy bonito El programa se llama La Banda del Chino Pero yo no sé, decidieron sin mí Yo... Sí, 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 sí Yo llegué un día Y no me llamaron Me voy para acá, mira Cambio de cámara ¿Ves? No, ya no quiero Quiero acá, quiero acá Quiero acá Una cosa impresionante Acá quiero, acá quiero Mira Señor, le dije en esta cámara Por favor Bueno La cosa es que Yo le dije al señor Choca Que el programa se llame Señor Choca Señor Choca Le dije Que el programa se llame No sé Aldo en América Simplemente Aldo Y no No pasó eso Entonces Yo exijo Exijo saber Por qué este programa Se llama La Banda del Chino Quiero saberlo De verdad La Banda del Chino Mira Yo he conocido La Banda del Choclito Ahí en mis épocas ¿Recientos? Calichín Viene Calichín ¿Qué chino ni qué chino? Eso no lo creo La Banda Ay, yo sabía que eran rateros todos ¿Que el Chino va a estar aquí en América Con toda su banda? Permiso Banda de rateros No sabía Que tocaba instrumento el Chino ¿Cómo hacía? ¿Dónde aprendió? Porque con ese look que tienen todos Parecen Los raqueteros de Pachacamac Si no, tú no es Calichín Acá vas a tener que fajarte Acá hay bastante competencia Por eso llevo en P De conductor Yo puedo ser de la Banda Es más, me pongo la Banda de Capitán Me han dicho que llega Miyashiro Con su banda La Banda de Miyashiro Qué bueno Porque la verdad A mí me encanta el rock ¿Qué va a ser? ¿Qué? Ah, la nueva generación De la Banda del Choclito ¿Puede ser? Con la hojada Y con toda la banda esa De delincuentes Qué miedo Van a poner patas arriba El programa No me lo puedo perder ¡Waah! Increíble Bienvenido a Chino De verdad que es un éxito Bueno, espero que me invites Para conducir el programa ¡Bravo! Se están burlando de mí Y eso a mí me llega O sea, de verdad No, eso me llega altamente Entonces lo que yo les quiero decir Al elenco A Martín Arredondo A Yofrey Muñoz A Manuela Camacho Ohani A Ceijas Un reto Después del corte Artísticamente Musicalmente Tendrán que Presentar acá un número Y explicar Por qué el programa Se llama La Banda del Chino No se puede perder esto Me dicen que lo han venido Preparando Durante este corte comercial Ellos me van a explicar Cómo llegaron A ese nombre Pero artísticamente Bailando Y usted Desde su casa Y usted Acá desde el set Decidirá Quién es el mejor ¿Me parece a ustedes Querido público? Les digo una cosa de verdad No se lo puede perder Esto va a estar Espectacular Uy, me quedé sin luz Tengo que retroceder Me vengo para acá A la corte Que no cambies de canal ¿Sabes por qué? Porque lo demás R contra un río Ya regresamos Al canal Ya va a estar un chino Ya volvemos Ya volvemos Ya volvemos Banda cultural El 23 de enero de 1989 Muere a los 84 años En España Salvador Dalí Considerado el máximo representante Del surrealismo Pintor, escultor y escritor Tan brillante como polémico Excéntrico y egocéntrico Considerado por muchos Como un genio Uno de los artistas Más completos del siglo XX El retrato de Picasso La tentación de San Antonio O niño geopolítico Contemplando el nacimiento Del hombre nuevo Son solo algunas De sus más notables obras Salvador Dalí El hombre del obvio De esto también tendremos acá Pero ya, sacado Estoy molesto un poquito De verdad Póngame una música tensa De verdad Sí, sí No, no Quiero saber Quién decidió Quién fue el hombre Que decidió Que este programa Se llame La banda del chino Y me dicen Que cada uno Propuso el nombre Choc Esto está mal Pues Está mal ¿Ustedes parece bien? No entiendo yo Muy bien Y Ofred Muñoz Reportero Del programa Nos explicará Por qué Este programa Que da en América Televisión A las 11 y 30 De la noche Todos los días Bien paga tu entusiasmo Se llama La banda del chino Adelante Yofred Muñoz Por favor Quiero saber Por qué se llama La banda del chino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? Pero señor No está buena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí Señor De acuerdo Dejá Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú de todas maneras Has estado en la banda De tu colegio De todas maneras Es el típico Que tocaba triángulo Nomás o paneleta Nomás No pasó Por esto El programa Se llama La banda del chino ¿Cómo estás señor Miachiro? Buenas noches Buenas madrugadas Sí Estamos con La gloriosa banda Del ejército del Perú Un aplauso Un aplauso Para la gloriosa banda Un aplauso Pero eso no te he preguntado No te he preguntado Te he preguntado Si esto es el motivo Porque el programa se llama La banda del chino Así es señor Eso fue lo que tú propusiste Así es señor Ya, te puedo retirar Te puedo retirar Por favor Que se retire Joffrey Muñoz Que se retire Muchas gracias por favor Esta es la banda Sí Uno Dejo la banda No, 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 no Por favor, por favor, por favor Martín Arredondo Viene ¿Qué pasa? En la bachata Dejo la banda Tocando salsa Para que entre En la bachata Ahí todos están bien contentos Porque le viene a tocar Un grupo de bandiditos De la escuela musical Ya, por favor Ya, por favor Señor Chingo Disculpe, disculpe, disculpe Disculpe, por favor ¿Por qué has traído A todos mis colegas bailarines? ¿Por qué has traído? No entiendo yo Somos este La banda, P La banda Que trae tu salsa Willy Colón Héctor Lobo Ah, por eso se llama Llegó la banda A ver, a ver A ver, a ver A ver Quiero que acá en ese Llegó la banda A ver Llegó la banda Traiendo salsa Se fue la banda Váganse acá Por favor No puedo creer Que por esto Se llame la banda Así que Le preguntaré A alguien más serio Alguien que trabaja De manera más seria Que el señor Yofreta Manuela Camacho Es una chica seria Además ha estado Años acá en América ¿Por qué se llama La banda Manuela Camacho? Esa es la pregunta Por favor A ver Esa es la pregunta Para que no baile Ven Llegan a Perú Ecuador Y Panamá Señores Ya Gracias Gracias Música Gracias Venga señorita Camacho Por favor Al temprano Está bien Está bien que su papá Haya chambeado acá Y todo Sí Aparece muy bien Y todo el rollo Pero por qué Por qué el programa Se llama la banda Obviamente Por la banda De Miss ¿No? Porque queremos resaltar La belleza De las mujeres Y de las Misses De todo el mundo Como yo Ahí está Su papá la llama Está por allá Dice que Vaya que vaya Sí Sí Allá Vaya hasta la avenida México De verdad Disculpen señoritas Señores Disculpen Pero ese no es el concepto Del programa Entonces Vayamos con César Seijas Él sí Él sí De tener una explicación Clara Directa De por qué el programa Se llama La banda Vamos a ver Adelante señor César Seijas Por favor Ahí está Vale 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 Va Va Vale 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 Vá 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 Yo sé que tú eres el más emocionado De todas maneras Pero por esta razón de verdad se llama la banda el programa Esta es la banda, mi banda Esta es tu banda La banda, orquesta, armonía, cora, cora Un aplauso para los muchachos, por favor Un aplauso para la armonía, cora, cora Bienvenidos al programa Con un rico bueno voracino Sí, pero yo he preguntado por qué el programa se llama la banda Porque mi banda, pe Ven acá Por favor, señores, muchas gracias, de verdad No lo puedo creer, de verdad Le pido disculpas a todos Pero a lo mejor en esta última tenemos la explicación El señor Ohani, tijeras A lo mejor Él tiene la explicación clara de por qué este programa se llama la banda Vamos a ver Vamos a ver No 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 Va sonando una marcha Muy alegre y muy decidida Todos vamos a cantar con la gente que quiere acompañarnos Juntos vamos a bailar con palmas animamos Pa' la banda, viola, viola, uno, clase, obra y un vida sin diez Va sonando una marcha Muy alegre y muy decidida Basta, por favor Basta, por favor Señor, por favor Nueve años Este es el noveno año en el horario Noveno año en el horario Para que tú me expliques que la banda se llama por esto Discúlpeme, señorita, por favor Discúlpeme, pero, o sea Les voy a pedir, por favor, a todos que se retiren del set En serio Sí, por favor, sí Sí, por favor Muchísimas gracias Hasta luego, señorita Que alguien me explique realmente O ustedes explíquenme de verdad Por qué se llama esto la banda Yo voy a explicar Un ratito Sí A mí me llamaron Pa' trabajar en la banda Ya Le dije, la única venda en América es de Yola Yol Ah, por eso Esa es tu explicación Por eso Sí, es por eso Por favor, vengan todos acá al set Todos con sus amigos, con sus compañeros Vengan todos, por favor Venga, entre, 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 por favor A ver, ay, todo bueno Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, sí, sí, sí Por favor, sí Tranquilo, ¿qué les pasa? Señores Tenemos que agradecer a Salones Marló Al 472-4965 Al 98777-3682 Gracias a los alumnos de la Escuela Escénica De Tatia Alcándara 422-8489 en San Isidro 637-3808 en Los Olivos Muchas gracias Vamos a tratar todos los días De que usted se entretenga De que usted se vaya con una sonrisa a la cama De que usted pueda ver el programa con su mamá Con su hijito Con la abuelita Que en familia puede estar a las 11 y media de la noche Todos los días acá Por América Esto es una locura No entiendo bien qué están haciendo todos Pero les quiero agradecer Los llamamos la banda Porque somos un grupo Que vamos a intentar entretenerlo Sanamente Todos los días Acá En América Señores Con nosotros Será Solo hasta más tarde Hubiese mucho Vean la banda del chino ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!